Gracias compañeros, efectivamente un hotel capitalino se desarrolló este importante evento. A partir del próximo 23 de este mes de septiembre cambian algunos requisitos para la emisión y también renovación de visas. Así que vamos a escuchar a continuación a la cónsul de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laira Carr. Escuchemos a continuación. La Embajada se complace en el trabajo que nuestro personal realiza a nivel mundial para facilitar el ingreso legítimo a los Estados Unidos y fortalecer los lazos entre nuestras naciones. Estamos comprometidos en brindar oportunidades de trabajo legal que beneficien económicamente a las comunidades locales en áreas claves, contribuyendo así a la economía estadounidense. Por ejemplo, los Estados Unidos ha emitido un número récord de visas de trabajo temporal H2 con cerca de 375 mil visas otorgadas a nivel mundial en los primeros nueve meses del año fiscal 2024. Como parte de nuestro compromiso por mejorar, estamos implementando cambios en nuestro sistema de citas para ofrecer el mejor servicio a los solicitantes de visas. A partir del 23 de septiembre, el sistema de programación de cita de visa en Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, la República Dominicana, Haití, Guatemala y El Salvador, pasará a una nueva plataforma. Mientras algunos de nuestros servicios están cambiando, es importante que mencionar que el proceso y la solicitud de visa no cambiarán. Y quiero dejar algo claro. La sección consular seguiría operando normalmente y la tarifa de solicitud de visa no aumentará como resultado de estos cambios. Además, todas las citas de visas que ya han sido programados siguen vigentes. Esta transición forma parte de los esfuerzos del Departamento de Estado de los Estados Unidos para mejorar continuamente los servicios para nuestros solicitantes de visas. Ahora seguimos con los detalles de los cambios que se implementarán como parte de esta transición. Estamos en un proceso de migración de información. Por este motivo, hasta el 23 de septiembre, el lunes próximo, se han suscribido temporalmente los siguientes servicios. Pagos para nuevas citas de solicitud de visa, programación de nuevas citas, solicitudes de servicios al cliente y solicitudes de citas de emergencia grupales. Todos estos servicios se reunirán el 23 de septiembre, el lunes. Como mencioné antes, la sección consular continuará operando normalmente durante este periodo. Y todas las citas para entrevistas de visa que ya han sido programadas siguen vigentes. Estas fueron las palabras de la diplomática en territorio que ha traído sobre estas nuevas solicitudes. Si cambian algún tipo de requisitos, incluso hasta los pagos, ahora deberán de ser a través de tarjetas de crédito. Las imágenes son de Alan Godoy. Regreso con ustedes al estudio principal.